Así es amigos, lo veníamos anticipando hace un rato y por fin llegó el momento contarles que este es el fin de semana donde por fin se desfilarán las 50 agrupaciones que pasarán por esta fiesta popular que llevará el nombre de Julio Canela Sosa en tributo a la memoria del gran artista carnavalero. Contarles que estamos en Isla de Flores y Carlos Gardel. El precio de las localidades será de 240 pesos las populares y 480 las preferenciales. También recordar que va a haber desvíos en el transporte a partir de este jueves 13 de febrero en las líneas 149, 522 hacia Positos, línea 407 en Portones, línea 137 Plaza España, línea 137 Paso de la Arena y línea 300 Cementerio Central. Y como bien hablabas vos Coquito y yo lo anticipaba también, hay que tomar ciertas precauciones por eso estamos con Jorge Lombardo, el coordinador del servicio de sanidad en el desfile de la llamada. Jorge, vos hace años ya que te dedicás a esto, contanos un poquito qué precauciones hay que tomar. Buen día, sí hace unos cuantos años que la Intendencia confía en mi persona y en el grupo que trabaja conmigo que son unos excelentes profesionales y bueno, en cuanto a las cosas a tomar, es eso, tomar agua. Hay algunos mitos que queremos dejar claro en cuanto a lo que se habla de la enfermedad del tamborilero. ¿Qué es eso? En realidad es una enfermedad de los riñones en la cual el tamborilero cuando termina de desfilar, en cualquier desfile que hagan, que estén un rato largo tocando el tambor, ellos empezaban a eliminar una orina color herrumbre, color sangre, lo que los preocupaba y se hacían ir a atender. Mucho tiempo se pensó que era por el tema del peso del tambor, por la caminata, por la vibración del tambor donde va colgado. Y bueno, la Sociedad de Nefrólogos, ante un estudio que ha hecho durante todos estos años, se llegó a la conclusión de que es en realidad con el golpeteo de las manos en las lonjas, donde allí se rompen, se produce la rotura de los glóbulos rojos, eso libera hemoglobina y eso es lo que puede llegar a ser tóxico para el riñón y provoca todo eso. La manera de poder evitar o de ayudar a que eso no pase es tomando agua, con el simple hecho de tomar agua durante toda la jornada, nosotros hicimos una jornada en la intendencia, donde estuvimos hablando con todos los directores de conjuntos de carnaval, de las llamadas del glóbulo, y bueno, lo que se aconsejó fue eso, de que ya desde el principio de que empiezan a aprontarse, ya cada uno se vaya con un litro, dos litros de agua y que lo tenga a mano y que vaya tomando agua y que de repente pongan a un referente que controle de que toman agua, porque en realidad con ese simple hecho evitan todo esto otro que trae después problemas de salud. ¿El jurado podría penalizar a los integrantes de las comparsas por tomar agua mientras desfilan? Eso es otro mito que junto con el Turco Reyes estamos tratando de hacer llegar a la gente, que en realidad no, al contrario, nosotros queremos que la gente se hidrate durante el desfile, es más, vamos a tener en las dos, en lugar de donde salen, vamos a tener gente con aparatos para controlar la presión, para tomar la glicemia, eso, para quienes piensen, vean que se sientan mal, bueno, antes de salir a desfilar y puedan tener un desfile tranquilo, aparte de estar tomando agua, ahí nosotros podemos hacerle los controles necesarios. Es más común de lo que se cree también sentirse mal, ¿no? Por altas temperaturas, por falta de tomar agua. Exacto, aparte se dan altas temperaturas mismo para el sábado. Y el tema es ese, tomar agua durante todo el día, tomar agua antes de salir, van a tener un mejor desfile de los que vienen teniendo por ese tema de tomar agua. El jurado no penaliza, eso es algo que se corrió y que no tiene nada que ver, un poco por el tema de lo visual y del profesionalismo que ha tomado las llamadas, de repente no pasan más con el carro como pasaban con las botellas de agua, eso no está prohibido, al contrario, se valora de que la gente se hidrate. ¿Cómo saber si estamos deshidratados, mediante qué síntomas lo podemos, bueno, darnos cuenta, tanto los que desfilan como los que vienen también a ver? En realidad el que va desfilando se va a empezar a sentir mal, porque en realidad al estar deshidratado te baja la presión, tenés un problema también de la glicemia. Mismo ellos son los que empiezan a tratar de llegar y no terminan llegando porque se desmayan, nosotros atendemos 90, 100 personas por desfile y el problema es la deshidratación, no solo del tamborilero, sino de la bailarina, de todos los que van con traje que les lleva a eso. Pero precauciones a tomar también es el tema del alcohol, o sea, si tomás alcohol, tomá más agua, porque el alcohol te ayuda a deshidratarte. Y así, si tomás un antiinflamatorio, lo mismo, tomá más agua para contrarrestar esa deshidratación que tenés. Muchas gracias, Jorge, y bueno, y ojalá que el trabajo de ustedes se haga sentir un poco más, así venimos todos más preparados a disfrutar de este espectáculo que es único. Por supuesto, y bueno, ese es el mensaje, que tomen agua, el público también, que se traiga agua, porque después vienen, se sientan ahí y no tienen acceso a agua. Y bueno, aprovecho para mandar saludos al piso que tengo al Pato, al Rafa, al Coco, todos grandes amigos. Muchas gracias, les hacemos llegar tus saludos. Gracias. Amigos delincuentes tenés eventos. Ah, lo tenías acá, eh, lo tenías acá en el buche. Qué tremendo. Gran trabajo, como siempre, Jorge. Un abrazo.